No fuiste para mí, como la primavera que se va, que me dejes salvar de ti, me cuesta sin amor que no me cuida. No fuiste para mí, como la primavera que no me cuida. No fuiste para mí, como la primavera que se va, que me dejes salvar de ti, me cuesta sin amor que no me cuida. No fuiste para mí, como la primavera que no me cuida. No fuiste para mí, como la primavera que se va, que me dejes salvar de ti, me cuesta sin amor que no me cuida. No fuiste para mí, como la primavera que no me cuida. No fuiste para mí, como la primavera que no me cuida. No fuiste para mí, como la primavera que no me cuida. No fuiste para mí, como la primavera que no me cuida. No fuiste para mí, como la primavera que no me cuida. De Laredo, Texas. Saludantes. Vamos a avanzar, pues, con más música, amigos. Vamos a avanzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!